¡Susana! Un aceite que te lo va mejorando cada vez que te vas haciendo una nueva tintura. Y también cubre las canas, así que anda a pedirla ya. Los lentes son de óptica suiza, de la línea Vogue. Estos son los lentes de sol, ya sabés que todos tus lentes de sol y de receta los tenés que ir a buscar allí. Estos son de la línea Ray-Ban, montados al aire. Lindísimos también, óptica suiza de Córdoba 1330 y de Sarmiento 867. Bueno, el look por supuesto de solo marcas, el sombrero que ya habíamos hablado antes con detalle de piel. La piel también, el tapado, que es ecológica, lindísima. Abajo una remera, una musculosa esa en realidad, de encaje divina, en color blanco. Un look muy glamoroso me preparó Marta para hoy. El pantalón. Pinzado, Marisa. Sí, pinzado, bien cómodo acá. Y abajo, ajustado, chupín, lindísimo. Ya sabés que todo lo de solo marcas lo encontrás en el shopping del siglo, entrenando por Presidenta Rocamán Izquierda. Ya está, hay muchísimas cosas en liquidación. Los zapatos, por supuesto, mirá lo que son estos zapatos. Para terminar este equipo divino de la colección de Silvio B. Seguido está en una súper liquidación, así que te recomiendo que vayas así. Te están tirando la casa por la ventana. En Galería Libertad, local 5, vas y pedís todo lo que querés en zapatos. Los accesorios, por supuesto, de Guamau, de Podirredón, 809. Mirá lo que es este collar con este dije divino en alpaca. Y rodo crocita, ¿eh? Es la piedra o piedras rosas. Los anillos también en alpaca. Y la misma piedra. Aquí tenemos la pulsera en piedras rosas y acero. Sí, me lo anotó muchísimas veces para que lo diga y se lo dije. Porque dijo, si no, decís pedras rosas. Claro. Los aros también del mismo equipo. Divino, ¿eh? Bueno, ya hay hasta 40% de descuentos si pagás al contado. En accesorios, indumentaria, todo lo que quieras encontrar lo encontrás así en Guamau. Y seis pagos con tarjeta, todos los días en horario corrido de 9 a 20. Y los sábados en su horario cortado, 9.30, 13.30 y de 17 a 20. Te cuento que estamos inscribiendo, buscamos a la chica humanica. Así que todas las chicas que se quieran inscribir, que tengan más de 14 años, lo pueden hacer a nativamod.com.ar o llamarnos al 530-9950. O si no, se pueden presentar personalmente en la semana del 17 en Palas Garda, en todas las tardes. Así que si quieren pueden anotarse. A partir del 17. A partir del 17. Bárbaro, vemos moda para todos. Así que vamos a ver moda. Allí vemos la colección que te muestro todas las semanas de Clon. La ropa ideal para tu tiempo libre. Un equipo en color negro. Sabés que Clon tiene ropa para ellas, para ellos y para niños también. La ropa más cómoda y más linda si buscas diseño. En los 15 locales que tiene Clon distribuidos por toda la ciudad de Rosario. Allí vemos la remera con estampa. Realmente una calidad y diseño espectaculares. La ropa de Unimog. Allí la vemos, la ropa para ellos de Unimog. El suéter con cierre en color negro. Los jeans, por supuesto, de Unimog. Que también está en liquidación. Ya, mirá el corte de jean también para ellos. Moda para ella y para ellos de la colección de Unimog Jeans. Abajo la camisa, cuadros. La camisa, la leñadora que usábamos en aquella época, Susana. Hace poco. Hace poquísimo ayer. Gustavo López dijo, ¿se gusta la leñadora todavía? Todo vuelve, sí. Nosotros le decíamos leñadora. Y bueno, nuestra nativita del día de la fecha con la ropa de Archie. Seguimos buscando la cara, Archie. Si tenés entre 4 y 12 años, te podés anotar para participar de este concurso y ser la cara de la próxima campaña Primavera-Verano 2010 de esta marca. El 29 de agosto vamos a hacer el concurso. Así que, por supuesto, también se anotan en nativa en el 539.950.51 y así le damos toda la información. Los zapatos son de la línea de Silvio C. Las zapatillas, en este caso, con Abrojo Divinas. Te cuento, Susana, que están en súper, súper, súper liquidación. Así que vale la pena ir y buscar o ser un regalo para aquellos caballeros que están mirándonos en este momento. Pueden ir allí, Galería Libertad, local 15, y llevarse los mejores zapatos de la mejor calidad al mejor precio. Bárbaro, señora. Gracias. ¿Algo más de la vida? Bueno, que estamos inscribiendo para un nuevo curso que estamos largando a partir de este mes, que es un curso para teens. Para aquellas chiquititas de entre 9 y 12 años que se quieran anotar, también pueden informarse. Porque, bueno, tenemos muchísimas nenas de esa edad que quieren hacerlo y, en realidad, los cursos de más grandes todavía no están para esa edad. Así que vamos a hacer un curso especial que dura nada más que 6 meses. ¿Cómo baja la edad de las teens? Cada vez más. Sí, sí, ya, las 9 son teens. Gracias, José. Gracias a vos. Seguimos con Leo.